Hola, bienvenido a Robomind. Robomind es un entorno de programación diseñado para que los niños, jóvenes o adultos comprendan los fundamentos básicos de programación de un robot. Aquí en el centro de la pantalla observamos al robot. Lo primero que te voy a enseñar es el entorno de trabajo de Robomind. Esta gran ventana de aquí se llama el mundo del robot y es donde el robot se va a poder desplazar. El mundo del robot está representado con un pequeño mapa y la posición actual del robot se marca con esta cruz. Por ejemplo, voy a utilizar el botón View y la opción Sum Out o Alejar para poder ver mejor el mundo del robot. Observa cómo el mundo del robot coincide con lo que ves en el pequeño mapa. Aquí está el robot y en el mundo hay obstáculos y también algunos objetos o señales que el robot va a poder levantar. Voy a acercarme un poco con la opción View, Zoom In. Del lado izquierdo del mundo del robot hay una ventana que se llama Panel de Código. Aquí es donde vas a poder escribir instrucciones para que el robot las ejecute. Para ejecutar las instrucciones es necesario presionar el botón Play que se encuentra en este panel que se llama el Panel de Ejecución. Aquí también vas a poder controlar la velocidad a la que el robot ejecuta las instrucciones que hayas escrito. Por último, el robot me ha dejado un mensaje en este panel que se llama el Panel de Mensajes. En este caso es solamente un saludo, pero cuando el robot no entienda alguna instrucción o necesite dejarte algún mensaje, lo hará en este lugar. Muy bien, ejecuta RoboMind y en el siguiente tutorial te voy a enseñar cómo se controla el robot con un control remoto. Gracias. 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 Gracias.